Vos sos el dueño de la casa ubicada en 9 entre 153 y 154. ¿Qué fue lo que pasó ayer al mediodía? Lamentablemente, lo que uno cree que nunca le va a pasar, me pasó. Me tocó otro hecho de inseguridad más acá en Berazategui. Tuve una entradera a mi casa. Por suerte, porque uno termina lamentablemente naturalizando esto, que me entraron a mi casa cuando no había nadie. Alrededor de las... yo me fui una y media de mi casa, entre las 3 menos cuarto y 3 y 20 que me llega la alerta vecinal. Me avisan que tuve una entradera y que me desvalijaron la casa. Lamentablemente, tengo para decir no mucho más. O sea, que me entraron a mi casa. Vuelvo a reiterar una vez más otro hecho de inseguridad que en Berazategui. Termina tocándole a uno. Uno siempre dice no me va a tocar, no me va a tocar. Hasta que realmente te pasa. Uno ahí realmente entiende la gravedad de lo que es sufrir un hecho de inseguridad de esta característica. O sea, que te entren a tu casa es quedar totalmente al desnudo. Y peor aún, si me permitís un segundito. Sí. Y lo quiero decir con todas las letras. Tuve el hecho de inseguridad, estuvo la policía media hora, tenía que esperar a científica, pero después hubo un lapso de 3 horas que me dejaron solo. Con la puerta violentada. No podía de alguna manera llamar a un cerrajero porque había que esperar a científica. Todo por la cuestión de siempre. Que falta presupuesto, que no hay policías. Bueno, una locura. O sea, no solamente tuve que... Me tuvo que pasar, digamos, este hecho de inseguridad, que me entraron a mi casa y me robaron muchas de las cosas, de las pertenencias personales, dinero, demás, el televisor, la playa y los nenes, etc. Sino que, peor aún, o sea, cuando uno necesita del Estado, o en este caso de la policía que te acompañe en un momento así, se fueron. No había nadie con el tema de... Y después nos explicaron que son pocos para atender todo el municipio y demás. Me parece que esto es una realidad que está pasando muy de cerca. Nos está tocando a todos, lamentablemente, y como que no hay la gente... Son más los ladrones que los policías que tenemos en el municipio para que nos contengan y nos ayuden a proteger, que es la función de la policía, ¿no? Lamentablemente está más que complicada la situación. Contaste que se llevaron dinero, televisor y una playa de los nenes. ¿Algo más de que también se llevaron los ladrones? Alhajas, que en realidad no eran alhajas, eran chucherías de mi señora, porque yo no teníamos ni grandes sumas de dinero ni teníamos alhajas, pero revolvieron todo buscando esos efectos personales. Perfumes se llevaron, más que nada fue la play, fue un televisor grande, que eso lo raro, ¿no? O sea, nadie vio nada y de repente te entran a tu casa y te llevan un televisor de 42 pulgadas y como si nada, o sea, la verdad que un desastre. Contaste que fue la primera, que no es la primera vez que lo que ocurrió. ¿Cuándo fue el otro hecho de seguridad que habrá sufrido? No, yo no sufrí otro hecho de seguridad acá en el distrito, pero hace dos semanas tuvimos, lamentablemente, lo de Gertrudis, la verdolera que asesinaron, lamentablemente. Después, en los mismos días, a diez días, a la vuelta, en frente del Güemes, sobre la calle 154, ¿sí? Sí, nueve y diez, el suceso que está, creo que el video lo vimos todos, todo gracias a Tegui, vio el video donde violentaron la puerta y bueno, algo parecido me hicieron a mí, solamente que, afortunadamente, tengo que decirlo, no estábamos nosotros y no hubo que lamentar ningún otro problema, solamente fue el daño material que me causaron, me rompieron la puerta, me violentaron todo y se llevaron muchas pertenencias de años de trabajo, lamentablemente, porque hoy por hoy se están robando pobres contra pobres, es lo que siento que está pasando.